Dice, no, no, es un problema ya, lo que hemos hecho es ajustar reacciones y ahora en los ejercicios los problemas te ponen una reacción, tú la tienes que ajustar y luego haces cálculo. Dice, el carburo de silicio es un abrasivo industrial que se obtiene haciendo reaccionar dióxido de silicio con carbono. Bueno, SO2 más carbono, sale SIC y tiene que salir oxígeno, ¿no? Obtiene monóxido de carbono. Y luego te hacen preguntas, lo primero que tienes que hacer es ajustarla, ¿vale? Que no está ajustada porque falta un 2 aquí. Yo creo que se pone un 2 aquí, un 3 aquí y ya está ajustado. Porque primero ajusta a los 100, aquí hay 2, no había 2, he puesto un 2 aquí para caer a 2 y ahora hay 2 más 1, 3, pues aquí tiene que haber un 3. Y si no hay en la izquierda, ¿eh? Y ahora lo que te piden es que hagas cálculo. Esto quiere decir varias cosas. Esto quiere decir que un mol de esto reacciona con 3 moles de esto para dar un mol de esto y dos moles de esto, ¿vale? Entonces me preguntan, calcula la masa de carbono que debe reaccionar para producir 25 gramos de esto, 25 kilogramos de esto. Pues yo parto de esto, 25.000 gramos. Lo paso a moles. ¿Cuánto es? 12 más de silicio, ¿eh? Sí, 12 más de silicio, ¿eh? Hacenar el libro bien. Tratar. Silicio es 22. Más 12, 40. ¿Vale? Esos son los moles de esto. Pero yo quiero calcular la cantidad de carbono puro. Entonces yo sé que un mol de esto, según la fórmula esta, la ecuación química, resulta de 3 moles de esto. Lo que hago es. Calcular el número de moles. Utilizar la ecuación para calcular el número de moles del otro que me piden. Y luego, cálculo los gramos. Un mol de carbono son 12 gramos. Y ya está. A ver, gramos, moles, reacción... ¿Gramos? Gramos. Y te pregunta, o sea, el enunciador te pregunta si es que me interrogramos. ¿Y estoy por eso haciendo esto? La cantidad. A ver. Son 22.500. Y luego te piden otras cosas, que es... Calcula la presión que ejerce el monóxido de carbono que se obtiene si se recoge en un recipiente a 10 litros a 50 grados. Entonces ya te... Ahí está. Entonces te piden otras cosas para las que también tienes que usar esto. Es decir, si tú ya tienes... Esta parte ya la tienes esa. Y ya te pide... El monóxido de carbono. Calcula el monóxido de carbono. Yo sé que... Un mol de esto... Resulta con dos moles de esto. Y no hace falta calcular los gramos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque me piden el volumen. La presión. El número de moles me vale. Son... 1250 moles. Si me piden la presión... P... Me dan el volumen, que es 10. Igual el número de moles... Por R... Por la temperatura. Fíjese que es... 50. Ojo, que pazote, ¿no? Música... Música...